hola mi gente bonita bienvenidos a mi canal alexa lópez col gracias por darle click una vez más y esto ya se está componiendo así es así que ustedes siéntense acomodense tómense algo mientras se relajan y nos reímos un rato porque el vídeo de hoy según lo que puedo ver está algo larguito vamos para 30 minuticos así que yo decidí hacerme mi tecito por supuesto que sí me encanta el té en las noches ya después les voy a mostrar cómo es que hago todas mis mezclas y mis pócimas secretas para el té amigos el título de este punto de esta última parte del monólogo rpm de franco escamilla se llama la fiesta de las frutas y hasta donde mal no recuerdo él nos va a contar uno de sus sueños después de haberse relajado con sus brownies entonces me imagino que va a estar muy cómica la historia del sueño porque ya sabemos cómo es él así que sin más empecemos empecemos porque el tiempo el tiempo apremia A ver, a ver Los que no entendieron no pasa nada Una referencia a un chiste que contaba hace cuatro años No es necesario conocer el chiste de Ramón el dragón Para entender esto que voy a contar hoy Me sirvió que me dijeran eso Pero me gusta soltar referencias Porque quienes las entienden Automáticamente se vuelven superiores a los que no entendieron Pasamos a otro nivel Llevaba Ramón el salón Y el dueño, un señor verde Obviamente verde Me explicó que había una boda muy importante Y yo iba a acomodar a los invitados Ok Me pregunté, ¿quién se casa? Me dijo, un plátano ¿Un plátano? Pero nada, vengo a algo Obvio ¿Con una manzana? ¿Con quién se casa? Me dijo, no mames Una jitomata No sé si sepan de frutas y verduras La manzana del barrio De las frutas y las verduras Y yo me era el encargado De acomodar familias Y me dijeron, no lo revuelvas Porque se pelean Y llegó el primero El dueño me acompañó Y llegó un señor llamado Lechuga Y yo no lo había reconocido Yo la Lechuga la conozco en hoja Una pelotita Sí Y dijo, señor Lechuga, bienvenido Y yo, señor Lechuga Mesa número 5, bienvenido Y me dijo el dueño Así me iba Me quedé Y llegó un limón Y medio limón Y dos limones A los morros que no entendieron Un chiste noventero No entendí Y le dije a uno de los limones Eh, carnal Hazme un par, güey Yo no conozco bien Las frutas y verduras ¿Me ayudas a reconocerlas? Y el dueño muy sorprendido Dijo ¿No conoces las verduras? Dije ¿Te parece el cuerpo De alguien que conozco? Creo que no se refleja Se me llena con las velas, carnal Pero no conozco Las frutas y las verduras Ah, güey Entonces el limón Se quedó a un lado mío Como en la embajada ¿No? Ayudándote a ver O el limón Y llegó un arbolito chiquillo Dijo ¿Quién es este Pichibanzay? Pichibanzay En vez de bonsai Es un brócoli Soy el brócoli Bienvenido Pasa, por favor Y llegó atrás de él Uno igual que el Pero en blanco Un brócoli albino Ay, no No, Frank Es una coliflor Ah, está bueno Más usted Flor de culo Se no me es culero Que le dieron Está bueno Está bueno Con dos habas Pero con la invitación Era para dos Y ellos eran cuatro Y le dije a los frijoles ¿Saben qué? No pueden entrar, eh Porque esos para dos Ustedes son cuatro Y los frijoles Danos chance, güey Las conocimos afuera Y nos vamos a coger Y volteo con las habas Y me hacen las dos No, sí quisiera Pero no puedo Es mi primer día Van a tener un problema Sin invitación no se puede Ahorita llegó una piña Que se quería colar Pero era un chiste muy pendejo Y no lo meten La piña colada No puedo, ¿verdad? Danos chance, güey Somos como tú Somos de bronce Van a entrar los dos frijoles Y las dos habas Pero no quiero Ni un solo pedo, cabrón Eso no le pasa Ni un solo pedo Llegaron una papa Y un rábano Y la papa y el rábano Venían fingiendo la voz Venían transmitiendo en vivo Estamos aquí en la puta Y cada cien lados Danos un shot de tequila Y el rábano Vamos a dar también Un give away De parte de nuestros sponsors Le dije a Limón ¿Por qué hablan así estos güey? Dijo, son influencers Dije, la papa y el rábano Son influencers Dijo, sí, son youtuberculos ¿Yutuberculos? Sé lo que están pensando Cuando Franco me educó Con un chiste No hay pedo Vamos a seguir Que llegan las amigas De la jitomata, güey Todas las nacas Jicama, zanahoria Pepina Cualquier cosa Que les pongan Llegaron las mamonas No sé si sepan de frutas Pero ahorita Las más trending Las Kardashian De las frutas La familia Berry Sí Es cierto Cherry, berry, strawberry Strawberry Blueberry 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 Me encantan Blackberry 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 llegó gritando Motherfucker Seguían llegando invitados Llegó un cilantro Le dije a Limón Yo me loco Vi venir el cilantro y se cagó Porque le dije perejil Se parecen Me dijo racista de mierda Le dije Ah, ¿sí te parecen? Y llegó un señor Que su invitación Decía lechuga Y volteo Y ahí estaba lechuga En la mesa así Echando desmadre Dije ¿Sabes qué carnal? Esta es falsa Tú no puedes pasar Y se enojó conmigo El disque lechuga Y me gritaba Me decías Tronzo de inmerda Filho de putana Yo soy un amigo De la esposa Lechuga romana Pero se aprendió la frase Le doy crédito Le doy crédito Bueno, bueno, bueno Wow En eso Que llega la familia De los plátanos Cállate los hijos ¿Qué pasó? En penca los mamones juntos En penca El novio El plátano Con su traje amarillo De vivos negros El papá Plátano macho Los sobrinitos Los dominicos No sé cuáles son Y venía la madrastra Güey Se volvió a casar Don Plátano Y hubo pedo Porque estaba la mamá Y la madrastra Entonces Por así decirlo Había dos mamás Plátano Bien complicado No le expliques Que se joda Que se joda No, sí, sí, la compré Que se lo lleve a la casa Y mañana diga Pinche, Franco Chica tu madre En Twitter, ¿no? Y junto con ellos Venía el hermano menor Del plátano El hermanito del plátano Huérco cagapalo Incomodando a todos El hermanito del plátano Llegó con la jitomata Le dijo Esa piche jitomata Onda la perejila La perejila El hermanito del plátano Llegó con la guayaba Le dijo Esa piche guayaba Onda la tostada Y todos en la fiesta decían ¿Qué pedo con los chistes Del platanito, güey? Ustedes tienen un Otro comediante Que le llama El platanito Lo he visto porque El hermanito menor Del plátano, cabrón A veces lo ponen en la casa Pero no lo he visto O sea, lo he escuchado Pero no lo he visto En eso llegaron Cuatro tomates Seis chiles Y un perejil Ok Dije ¿Ustedes qué? Dijeron Somos los del grupo Para la sopa Un grupo de salsa Oh, para la salsa, sí Y el grupo de salsa Comenzó a tocar A ver Buenas noches Nosotros somos La sonora Salsanera De Ramón Perejil Esto es Salsanera Yo no soy manzana Yo no soy manzana Yo soy perejil Y todas las perejas Iban parando a bailar Y el animador Qué gusto estar aquí Entre tanto, amigo Salsanera Es muy buen músico Yo conocí al plátano En secundaria Ni quién lo pelaron En aquel entonces Ni quién lo pelaron Porque tomate Te casaste, culina Y de blanco Y que te pulga Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Y las cebollas Llorar Llorar Y el animador A ver Es el de atrás Que está grabando Te dijeron Desde el principio Y fue tu puta madre Mamá y mamá y mamá Dijo Tenemos artistas invitadas Desde Miami Cebolla Estefan Preciosa Bienvenida Marca Apioli Hermano Marca Apioli Lavanda Limón Cómo no Su sobrina Limón Laferde Bienvenida Limón Laferde Y en eso Quedó un viejito Con dos manzanas A los lados Una a cada lado Agarrándolas del culo El maestro Manzanero Bienvenido Sazanera Wow Es tremendo músico De verdad Eso no es fácil De hacer Que entra el cantante principal De la sonora O sea, componer Chile Serrano Enorme Verde Chile Serrano Lleno de venas Los chiles Tienen venas Sí Y el chile Mamonzón De amable Entró a caminar Y por venir Vino una morra Se tropezó Y rodó Se levantó toreado ¿Qué es un chile toreado? Un comunicante principal Hicieron Lo has escuchado Pero no sé qué es Apagaron todas las luces Pusieron Un spot Sobre el chile Máquinas de humo A ver Quince viejas encueradas No, pues estaba saliendo todo Y el chile Muy en su papel De cantante Ya sabes Cómo son de mamones Digo los cantantes Muy serio Empezó la música Yo soy el chile Y esta noche estará con madre Esta noche estará con madre Esta noche estará con mamá 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 El chile Salsanera Te agarré el micrófono del animador A ver Que pasen los novios Al centro de la pista El plátano y la tomata A bailar con la sonora Salsanera ¿Esto qué dice? Estaban los tomatitos Muy contentitos Pueblo y el rey perrullo Hacen los jugos Y dice Toma que toma Ya sabrás Todas las tomatas Bien prendidas No sé si han visto Perrear una jitomata Alguna vez Ya me la imaginé Es algo hermoso Es algo hermoso y sensual Y la tomata Perreo tan fuerte Que no se dio cuenta Que sin querer Me consta que fue sin querer Le puso un caderazo Un mango Betacón Que iba pasando El mango El mango se fue Y se tropezó Y se tropezó con una cabeza De ajo Que iba rodando Tumbó la cabeza De ajo Y la cabeza De ajo Se cayó Y se pegó En la cabeza Y se paró Y se le dejó El mango Fíjate Coñata Los ajos Son bien Ángeles Y locos Y el mango Pues tú qué Se me estaban Empujando Y el mango Así Mucho más alto El mango Que le pone Un descontón A la cabeza De ajo Madre Y le tumbó Dos dientes Y lo peló Se metió un elote Haciendo el paro Al ajo Un elote Grandote Mamado Lleno de grana Mamado Llegó empujando El mango Dijo No se pase De verdura Y los amigos Del elote Tranquila elote No te calientes Y el elote Bien cagado Che mango Hijo De tu fruta Madre Tranquila Tranquila el elote No te calientes Con nada Ese picho mango Me pela La mazorca Te imagino Que es una expresión Tranquila el elote No te calientes Vas a convertir En palomitas Que feo Todo el elote Empujándose Y el elote Bien cagado Se arrancaba las hojas Qué puto Y el mango No sabía También se arrancó La cascara Pues qué puto Vas a salir Y a la izquierda Del escenario Había una sandía Que se subió a bailar Suena la pinta sandía Ay Pero ya bailaba Y baila Chingan las humadas Que me imaginaron Como sandía Chingan las humadas Ahora lo que empecé Allá está la sandía Y la sandía Vio los golpes Y gritó ¡Sepárenlos! ¡Se van a matar! Era de Monterrey la sandía No sé Y rodó para abajo El escenario Y cayó justo Sobre un limón Que estaba bailando Con una zanadoria Obviamente hizo mierda El pueblo limonero Y la zanadoria Dijo la sandía ¡Mana! ¡Era tu novio! ¡No! ¡Me cayó en los ojos! ¡Ay! ¿Qué tal? ¡Minche gorda! ¿Por qué no te sigas? ¡Minche gorda! Empezaban a pelear también ellas Por este lado el mango y el elote Y acá por este lado La sandía y la zanahoria Y que se calienta la raza Y todos ¡Ah! ¡Bichas frutas! ¡Chiquenme su madre! ¡Ah! ¡Arriba las gorduras! ¡Arriba los hermes! ¡Arriba los del monte! Y así estaban peleando Soltó la zanahoria Y la fruta ahí atrás Y se llama la remambaramba Un apio con un pelapapas Amenazando a todos ¡Horra de putos! ¿Quién va a ser el primero? ¿Quién va a ser el primero? Y una papa y un pepino Tranquilo compadre ¡Guarda eso! ¡Guarda! El papá de la jitomata Es el que más peló ¡Vieja! ¡Vean la troca y tráeme el extractor de jugos! ¡Ya valió madre este pedo! Por todos lados Llevían putazos Ramos y cascas Un cilantro descontó Por la espalda un perejil ¡Guarda la madre que los confundan! Y no era perejil Era otro cilantro Hasta el solito dijo Bueno mames Si nos parecemos Un chingo Hasta lo volvieron Le disculpe Y que nada Me no es pedo Un kiwi Peleando con otro kiwi Y le gritaba un kiwi Al otro ¡Kiwi! Y el otro Con lo que quiera Una toronja Peleando con una naranja Y la toronja Le decía a la naranja Ahora si pinche naranja Me la vas a pelar Porque era una pelea de zumos ¡Ese chiste es hermoso y lo sabe! ¡Oh ya! Me demoré El zumo de la naranja ¡Ya ya! Por todo el lado ¡Está bueno! En tu caso Yo no podía acalmarlos Y fui por el guardia de seguridad El coco ¡El coco! Obvio Un zaparrito café redondo ¡El peludo! Estaba en el baño Un momento ¡Coco! Nada más oigo Y uno que sufre de alergias Dice ¡Ay cabrón! ¡El coco con la coca! Le traigo una ceíngua Pues si quieres ¡Coco! Y salió el bato ¡Como so! 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 Sí, sí, sí Apenas le iba a explicar ¿Qué pasa? Se echó a correr solo ¡No, no! ¡No, no! ¡No su madre! Donde le hubiera venido Frutas y verduras Todos ¡Ay, viene el coco! ¡Ay, viene el coco! ¡Ay, no! Me duele Le están gritando bien Le dio una cebolla Del piso, wey Llorando Le dijo La cebolla Sinita Le pegaron Dijo ¡No! Me acaban de cortar, wey Y sentí feíto Le digo Tengo un amigo soltero Así que este lo presento Dejó de llorar Dijo ¿Quién es tu amigo? Le digo El mamadillo El de seguridad El coco Y otra vez Llorí Yo le dijo No, no, no El coco no Y dije Ah, pues quédese sola Pinche vieja mamona Salgo a mis hermanos Y me tocó ver Una pelea afuera Entre una fresa Y un chile jalapeño Es lo más raro Que he visto en toda mi vida A ver La fresa salió Sin hacerle daño a nadie Con su bolsa Imitación Luis Vuitton Por la empresa El jalapeño venía En sentido contrario Y en vez de ser un caballero Y abrirse Para que pasara la fresa El jalapeño Pero le vieron que era un jalapeño Y por lo general Huevos y chiles Se llevan bien Sí Sigo hablando de comida Chingada madre Sí Sí les voy a suplicar Como cinco años de madurez Para lo que sigue del chiste No vamos a poder avanzar ¿Va? Bueno Y la raza gritando Es un tiro solos Es un tiro solos Y los huevos dijeron ¿Qué? Nosotros nunca los metemos Porque son unos caballeros Que sale cada quien Históricamente nunca han sido Cantaya los huevos Entonces Más frutas Se unieron a la fresa Como a respaldarla Llegaron mangos Y papayas Y otras frutas Que no me sé sus nombres Y la fresa se envalentonó Vea Y era así Más mamonzona Se tocó la oreja Y dijo el jalapeño ¿Qué maullas gato? No te escucho bien aquí arriba En el éxito Una disculpa No hablo privada trunca Y los amigos de jalapeño Uuuu Dijo que tu papá Era un piquín Güey Bomberos Como siempre Se hacen más grande Y un chile guajillo Y un chile pasilla Y el pasilla y el guajillo Estaban Pelea 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 Y les dijo el jalapeño Cállense pinches vírgenes Esos chiles no pican Y el jalapeño Muy grosero Lementó la madre A la fresa Fresa Chingas a tu madre Y la fresa ¿Qué dijiste? Naco Donde todas las botas Y verduras voltearon El jalapeño Se armó de valor Fresa Chingas a tu madre Y la fresa Bien tranquila Y sonriente Le dijo Jalapeño La tuya En vinagre Lo hizo mierda Mis hermanos El jalapeño iba a decir algo más De mi compa El limón lo paró Y dijo En el vinagre Ya te bloquean el picante Les tengo que confesar algo Este último chiste Por poquito no lo metíamos a este show Ahí les va Cuando yo escribí RPM No tenían ningún chiste trabajado Se me ocurrió el chiste del jalapeño Y era todo lo que tenían Y cada año Hay una junta Entre los empresarios Que me ayudan a hacer La gira nacional E internacional Y mi representante Señor Brian Andrade ¿Dónde está Señor Andrade? Brian ¿Dónde estás? Allá atrás Un aplauso para el señor Brian Andrade Por favor Está ahí en control Mi representante Brian Ok Es mi representante Manager Amigo personal Socio Etcétera Etcétera Él se encarga Del trabajo Que yo no hago Tenemos una sociedad Muy bonita Yo me pongo a hacer chistes Él se pone a venderles Funciona Y él se encarga de las juntas Y tiene su junta Con los empresarios Y yo tenía que entregarles Este show RPM Y no lo tenía Porque atravesé Por un Que le llaman bloqueo Tres meses Sin poder escribir nada Por más que yo me esforzara No me llegaba la inspiración Y dije Ya valió mal Nos quedamos sin show Ya teníamos fechas vendidas Y estaba muy estresado Y llega el día de la junta Es en la Ciudad de México Yo estaba en Monterrey Brian me habló Por videollamada Y ya están todos ahí En su mesita Sentados Franco estoy aquí Con los empresarios Estamos listos Yo Ok Pues los dejo trabajar Señores No los quiero molestar Me dice Brian Oye este Ya tienes el nombre Del show Para el próximo año ¿Verdad? Yo Claro Pues Mínica obligación Y los empresarios Oye Fraquito ¿Cómo se va a llamar El nuevo show? O Dije RPM Y todos los empresarios Está bien Está cortito Es fácil de aprenderse Se graba fácil Se puede hacer un hashtag RPM Y me dijeron Muy bien Franco Es un gran nombre Para el show Y yo Pues a huevo Ustedes creen Que este pedo es fácil Se estudia Dije bueno Ahora si Los dejo chambear a gusto Dijo Oye Franco ¿Y qué significa RPM? Dije ¿Qué creen Ustedes Que significa RPM? Y se pusieron a pensar Y me decían Uno de ellos dijo La más fácil ¿No risas por minuto? Le dije No Otro le dijo Rapsodia postmoderna Dije Tibio Me va gustando mal Otros decían Rápido por México Reto por el mundo Reto por el mundo Reputa madre Reputa madre Ríanse pinches mamón Y yo ¿Sí? Sí O sea Todas esas Realmente O sea Por eso escogí Estas idlas Porque significan Un chingo de cosas Y es algo bien abstracto ¿No? Le dije No pues qué chingón Me dice Brian Oye ya para dejarte descansar ¿Nos puedes contar Un chiste del nuevo show Para ver como de qué va? Que es que sería como espolearles Apenas que lo vivan No es que tenemos que saber Como qué vamos a mandar a hacer de animaciones Qué colores se van a usar Qué diseño se va a usar de flyer Cuéntanos Un chiste nada más Yo tenía uno nada más Y les dije Bueno Uno y ya Dije Estaba una fresa Y un chile jarapeño Y se iban a pelear Y el jarapeño le dijo a la fresa Chingas a tu madre Y la fresa le dijo al jarapeño La tuvo ya en vinagre Como las latitas de chiles en vinagre Y se sintió en culero Cuando tiras el chiste Y nadie se ríe Todos en la junta bien serios Se les veía la preocupación De hijo de tu puta madre Ya te compramos 10 fechas Pero mi refre Brian es muy político No hay de volar Dijo ¡Aaah! ¡No me voy a verlo! ¡Hijo de puta! ¿Cómo le hace este cabrón? ¿Qué cabrón eres, Franco? No, no, no No, no Tienen que verlo ya Con el saco y el sombrero La guitarra Muy bien, Franco Muy bien Oye, te dejamos Porque tienes mucho en qué trabajar Más o menos Ya me colgaron Como a la hora y media Me marca Brian bien cagado ¿Qué pedo con los chistes, cabrón? Yo, pues no ¿Qué te gustó, hijo de tu puta madre? Claro que no Está muy culero ese chiste No lo vayas a meter al show Y era el único que tenía Entonces tienes que defenderlo ¿Estás de acuerdo? Le dije, güey Ese chiste es el que Hace que todo embale perfectamente O sea, no puedo quitar ese chiste del show Se cae todo el show Y me dijo Mira, está bien Está bonito Está cortito Está bien Está bobo Pero Pero lleva fantasía, Franco Acuérdate que la gente Tiene que imaginarse una fresa Imaginarse un jalapeño ¿Cómo vas a justificar Que se estén peleando Una fresa y un jalapeño? Esa misma noche Mis hermanos Me puse a escribir La fiesta de las frutas y las verduras Y terminó el bloqueo Y escribí RPM Al revés, güey Primero el chiste del chile Y luego la fiesta Y luego Vamos ustedes Vecinos fuimos Acordáramos Y salió este show Que le tengo gran cariño Porque todo lo que les he contado Es cierto Obvio lo de la fiesta La verdad es que no mames Sí Sí no mames O sea, no No les quiero romper el corazón Pero no pasó O sea, no Nunca fui a eso Obvio que no Pero lo que quiero decirles Es que a veces Uno tiene que confiar En sus instintos Nos ha pasado a todos Que de repente tienes Fe en un proyecto Y dices A lo mejor Todos te dicen No va a funcionar Y te emperras Y le echas ganas Y funciona Porque mi repre me dijo Ese chiste no va a funcionar Y yo conté el chiste De chingue a tomar la tuya En vinagre Y ustedes se rieron Lo cual quiere decir Que yo tenía razón Señora Andrade De chingue usted a su madre Ya le pusieron su luz Ahí lo enfocaron Bueno Bueno Por fin pude saber Cuál era el nombre O el significado De RPM Y según lo que pude ver Pues Tiene muchísimos Significados ¡Oh! Lanzó su sombrero ¡Guau! La verdad es que Sí se merece Todo el crédito Bueno Franco Tiene la capacidad De tener a las personas Ahí como encapsuladas En las historias La forma en como Él lo cuenta Es muy chistoso Y la verdad es que Ha tenido una creatividad Muy grande Para esta última parte De la fiesta De las frutas Y las verduras Muy muy acertado Muy acertado En los papeles Y las personalidades Que le dio A cada vegetal Y a cada fruta La verdad es que Me ha gustado mucho Una vez más Amigos Les quiero agradecer Les quiero agradecer A ustedes por todo el cariño Por todas las recomendaciones Que me han hecho Y ya que terminamos Este monólogo Aquí estoy Escuchándolos Ustedes déjenme saber Qué otras recomendaciones Tienen para mí Y ahí vamos a seguir Vamos a seguir Esto ha sido todo Por este video Gracias por estar aquí Conmigo Y nos vemos En un próximo video Chaito Chau